hola buenos días chicos y chicas bienvenidos un día más a vuestro canal electro me amiao hoy pues os voy a explicar un poquito porque tenemos buena noticia con este tema de repsol que os quiero explicar porque os voy a contar esto porque yo lo he hecho lo acabo de hacer ya estoy contratado con ellos y me ha parecido interesante explicarlo para el que quiera hacerlo o el que quiera contratarlo para que sepa un poquito cómo va como yo lo he hecho y me ha parecido muy buena idea pues lo explico repsol ha lanzado una campaña en la cual va a vincular las recargas de coche eléctrico a los contratos de luz que tengamos tanto luz como gas como placas solares por lo tanto os explico cómo queda repsol actualmente con la aplicación wallet que podéis cargar en cualquier cargador de repsol os está dando un 3% adicional de todas las recargas que hacéis yo os voy a enseñar en mi aplicación que hice el otro día un par de recargas y me dieron el 3% al final tengo en saldo wallet un euro coma algo entonces yo qué es lo que he hecho vi el tema que tenía repsol y es el siguiente por cada el contrato que hagáis con resol quiere decir ahora mismo tenéis suscritos en el wallet con repsol no con vuestro carnet de identidad y tal tenéis ese 3% de descuento si vosotros contratáis la luz de vuestra casa o de vuestro sitio de vuestra oficina vinculáis un contrato con esa wallet os van a hacer el 50% de todas las recargas que hagáis en la recarga pública y os lo van a dar en saldo wallet porque es muy interesante porque daros cuenta que cada vez que hagáis una recarga si el precio es 0 40 o 0 45 no sé cómo está rep solo ahora mismo pues os va a costar el 50% si la recarga son 10 euros o 15 euros pues os va a costar 7 el otro saldo o lo van a dar en saldo wallet porque es muy interesante primero yo os explico lo que tengo yo yo tengo estaba con bonpreu en mi casa pagaba 0 15 9 las 24 horas del día y he contratado con repsol a 0 14 9 las 24 horas del día por lo tanto tengo un pequeñísimo ahorro que es un céntimo que no es nada pero es un poquito más barato que lo que yo tenía con bonpreu que está muy bien y aparte de eso pues me van a hacer el 50 por ciento en todas las recargas que yo haga de en repsol con el coche eléctrico qué bueno tenéis pues que yo tengo el 50 por ciento si por ejemplo queréis vincular también el gas de vuestra casa con repsol es decir tenemos la luz de casa más el gas os van a hacer el 75 por ciento de descuento en todas las recargas de carga pública de repsol cargadores rápidos ultra rápidos todo hasta ahí genial pero cuál es la buena 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 pues que el que tenga placas solares que no es mi caso y contratáis con ellos el tema de las placas solares os van a hacer el 100 por 100 de descuento en todas las en todas las recargas públicas que hagáis en los cargadores de repsol por lo tanto gente que ponga contrato de luz contrato de gas y placas solares vais a tener el 100 por ciento de descuento quiere decir que vais a cargar gratis en todos los cargadores de repsol a mí me ha parecido muy buena idea yo lo vi me gustó pensé que el precio iba a estar más caro en resol pero resulta que está a 0 14 9 24 horas consultar vuestra tarifa consultar vuestros precios y oye si os cuadra como me ha cuadrado a mí adelante luego tenéis un tema que lo voy a poner por aquí que es que tenéis un apartado de donde podéis invitar a vuestros amigos y cada invitación que hagáis a vuestros amigos tenéis una página web que la pongo por aquí os van a dar un código tipo de referido un código qr o un enlace donde a cada amigo que le deis pues os van a ingresar 40 euros en vuestra cuenta yo como lo he hecho pues mira os pongo por aquí el mío mi enlace te lo voy a poner en la descripción oye y el que quiera apuntarse y por primera vez tiene que pinchar en mi enlace le van a pedir un un le aparece un número de teléfono y aparece hay un código llamáis por teléfono dais mi código y a mí me van a ingresar 40 pavazos oye el que quiera pues mira por daros la información está muy bien y que sepáis que lo podéis hacer vosotros si os dais de alta os vais a esa página o registrar es que es muy sencillito un amigo que le deis 40 euros a otro a un familiar que también le puede interesar 40 euros a otro que le puede interesar 40 si se dan de alta luz y gas 80 o sea que también es interesante por lo tanto me gusta que sepáis todo eso yo ahora en un ratito voy a hacer una recarga después de que me han activado el contrato y os lo voy a enseñar en la carga bueno chicos pues estamos en el cargador de repsol como veis y vamos a hacer nuestra primera carga bonificada y vamos a ver cómo queda voy a enseñaros cómo va venga seguimos que pues abrimos la aplicación de wallet vamos a darle que busque nos va a decir que estamos aquí nos va a decir que estamos aquí y vamos a marcar este como veis marcamos el de congo el de combo cargar y pagar bueno pues ya veis que aquí nos da que si queremos pagar con el saldo que tengamos o directamente con la tarjeta le decimos que con la tarjeta porque no tenemos saldo le damos que aceptar y cargar y pagar confirmamos y ya podemos cargar bueno pues grata sorpresa chicos mi primera carga que pensé que iba a ser el 50 por ciento pues ya veis que ha sido totalmente gratis ya me enteraré a ver por qué venga bueno espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal todas estas noticias que yo hago y que a mí me parecen interesantes os los voy a mostrar y venga hasta un próximo vídeo besitos chao chao